Han liberado y ya está disponible Windows 10 Epilogue Day, las actualizaciones acumulativas de abril que debes de conocer cuáles son todas sus novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy pero muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video destacándote lo mejor de Epilogue Day. Ya están disponibles en efecto las actualizaciones acumulativas del mes de abril para Windows 10, martes de parche, el cual ya es una tradición de los grandes ahí de Redmond. Y bueno, es un clásico que Microsoft agrupe sus parches para lanzarlos todos juntos. El segundo martes de cada mes lo lanzaron en realidad ayer martes por la noche. Y bueno, me he esperado un poco para realizar este video destacando ahí todas las novedades que solucionaron, que hay de vulnerabilidades que parcharon. Y bueno, si hay ciertos problemas al instalar estas actualizaciones acumulativas. De primera mano tenemos que son 114 parches, más de la mitad de los cuales vienen a solventar alguna vulnerabilidad. En realidad son 86 marcados como importantes, 5 como críticos. Y bueno, desde hace un par de horas ya está disponible para todos estos parches, el cual ya podemos encontrarlos ahí en Windows Update. Como dicho, son actualizaciones acumulativas, Windows 10, Epilogue Day. Y bueno, el nombre de las actualizaciones variará según la versión de Windows 10 que tengamos instalado en nuestro equipo. Tal cual como lo estás viendo ahí para la versión 1507 que le corresponde la 44, versión 1607 que le corresponde la terminación 47, 1803 la terminación 39, 1809 la terminación 42, la versión 1909 la que termina en 37 y para la versión 2004 y 20H2 la que termina en 1330. Así es que son tal cual las que ya están disponibles. También te voy a estar dejando los instaladores sin conexión abajo directamente en la descripción. Los parches afectan no solo al propio Windows 10 sino también a varios de los principales productos de la compañía como es Azure, Azure Decode Server, Microsoft Office, SharePoint Service, Hyper-V, también Team Foundation Server y Visual Studio, Exchange Server y Microsoft Edge. Y bueno, hay que sacar ahora un poco hablando cerca de las vulnerabilidades críticas. En total son, como he dicho, 86 que son marcadas como importantes, 5 de ellas son marcadas como críticas porque son vulnerabilidades de tipo Zero Date. Y bueno, básicamente con la terminación 27, 091, una que viene ahí, por ejemplo, una elevación de privilegios de servidor RPC de EdpointMaper y también la terminación 28312, una vulnerabilidad de denegación de servicios de Windows NTFS que ya estaremos hablando un poco más adelante acerca de esta. La terminación 28437, también una vulnerabilidad de información de Windows Installer y bueno, la terminación 28458, elevación de privilegios en la biblioteca de Azure MS Risk Mode y bueno, también la 28310, una vulnerabilidad de elevación de privilegios Win32K.SIC. Y bueno, este último parche afecta al kernel de su sistema de archivos de Windows, es el más relevante de la lista, pues es la única vulnerabilidad que consta con una activación explotada. Pero hay que destacarlo que ya se instala lo que es esta actualización acumulativa, bueno, ya se corrige prácticamente todo, así es que ya está totalmente disponible. Recuerda, y bueno, eso obviamente hay que destacarlo que todo esto lo encuentras ahí en Windows Update, configuración, actualización y seguridad. Puedes aplicar esto de manera automática o también directamente desde el catálogo de Windows Update que voy a estar dejándotelo como siempre abajo ahí en la descripción. Y bueno, también quiero destacar hablando un poco acerca de novedades en cuanto a esta actualizaciones acumulativas. Windows 10, la KB51337 es una actualización de seguridad y solo se puede descargar e instalar en máquinas con la versión 1909 que también estaremos hablando acerca de esta versión que ya prácticamente está finalizando. Ya prácticamente estará llegando el fin de soporte y bueno, tiene correcciones de seguridad importante, mejoras generales que se aplican sin duda al instalar lo que es esta Update. Y si tienes la versión 20H2 o la versión 2004, tu dispositivo obtendrá la Windows 10 Will 19042.928 en su lugar. Habría que destacar esto muy importante porque el cifrado prácticamente no cambiará, será el mismo, pero sí lo que es el número de la compilación. Así es que esto es lo que te destaco. También esta actualización acumulativa soluciona ciertos problemas como es que básicamente algunos, por ejemplo, que usaban el modo Internet Explorer en Microsoft Edge, va a mejorar los controles en la política de grupo, mejorado ahí directamente también y solucionado un problema en dispositivos USB 3.0 conectados que dejaban de funcionar cuando reiniciaba el dispositivo. Del mismo modo, Microsoft ha solucionado otro problema en que los usuarios no pueden modificar o deshabilitar el panel táctil debido a configuraciones de administrador desconocidos y bueno, tal cual son algunos de los más destacables. También la actualización del martes de parche de abril viene a corregir y a sumarse a las correcciones de los errores de pantalla azul de la muerte causados por impresoras, problemas de rendimiento y la barra de búsqueda rota del explorador de archivos. Básicamente viene a acumular todo lo que estaba ahí en las actualizaciones de marzo, viene a recopilarlas para que estén directamente aplicadas al sistema. Y habría que destacar que es el primer lanzamiento de martes de parche que se envía sin Microsoft Edge Legacy. Como ya se sabe, la versión heredada o UWP de Edge ha sido descontinuada y Microsoft está empaquetando la versión Chromium en su lugar. Así es que bueno, ya también tendríamos directamente ahí. Y bueno, recuerda que te hablaba acerca de una vulnerabilidad de NTFS. Bueno, Microsoft ha abordado numerosos problemas de seguridad, incluido ese error en Windows NTFS, que es el que se puede marcar como sucio para dañar los datos cuando los usuarios intentan reiniciar la computadora y ejecutar el comando check this, pero ya está solucionado. Era un problema un poco crítico, pero tal cual ya está totalmente solucionado. Y Microsoft dice que ha solucionado numerosos problemas con el Explorer.es, que básicamente se reiniciaba. Básicamente estaba todo pa'l carajo ahí, ciertos problemas extraños con el explorador. Y también otras correcciones de esta actualización acumulativa se corrigieron. Los filtros de búsqueda rotos en el explorador de archivos, seguridad mejorada para los componentes de Windows, el kernel y las aplicaciones propias del sistema. Y se eliminó, como he dicho ya antes, lo que es el Micro Edge Legacy o E-Clásico. Así es que, bueno, ahí lo tendríamos. Habría que sacar que es muy importante que tengas esta actualización. Si estás en la versión 19.09, déjame decirte y te lo vuelvo a recalcar que ya no va a haber soporte. Así es que es prácticamente las últimas actualizaciones acumulativas que estará recibiendo la versión 19.09. Por lo tanto, es muy importante actualizar a la versión 20.09. Habría que sacar que Microsoft también comenzará a instalar la actualización de octubre de 2020 de forma automática. Si no actualizas tu dispositivo, es decir, tu versión 19.09. Por lo tanto, es lo más destacable. De todas maneras, te dejo más enlaces abajo en la descripción del catálogo oficial. Un poco más acerca de las novedades que son un poco ya más técnicas. Te lo voy a estar dejando, ya lo sabes, en descripción. Y ya mi conclusión directamente para rematar lo que es este video. Instalar o no las actualizaciones. Yo creo que nos esperemos un poco hasta el fin de semana. Tengamos ahí detenidas las actualizaciones pausadas. Ya después veamos cómo van comportándose. Recuerden que siempre cuando se lanzan hay que esperar un par de días para ver qué es lo que reportan bien Reddit en foros de Microsoft. De momento se ve que todo está estable. No hay muchas características. Tengas básicamente correcciones, correcciones. Hay parches para vulnerabilidades. Pero de igual manera, si tienes problemas, si tienes, estás teniendo muchos problemas con tu sistema. Puede ser que sí. Lo recomendable es que actualices, apliques lo que es Windows 10 Apple Update. Estas actualizaciones acumulativas que ya están, como he dicho, disponibles. Y finalmente me despido. Recuerda, como siempre, suscribirte a este canal. Activar la campanita de las notificaciones. Y nos vamos a ver en un futuro video. Más ser tutos fuera... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!